Buenas, ¿cómo están? En este caso les voy a traer un ensamble que pueden hacer. Yo acá tengo cuatro maderas, como ejemplo, así que ahora les muestro el tipo de ensamble que podemos realizar, que es muy útil. Entonces, yo acá como ejemplo tengo dos maderas y ya las marqué. En este caso, una que está marcado ahí con lápiz en el centro y el otro en los bordes. ¿Por qué? Porque voy a formar una macho y otra hembra, ¿sí? Para que unir las maderas. Ahora lo corto y vemos cómo queda. Bueno, una vez que ya tengo cortada el macho y la hembra, ¿sí? Lo que me falta hacer es unirlo. Así que este sería así. Entonces, el ensamble quedaría de esta forma. ¿Sí? Acá lo que me faltaría es decir, yo estaría haciendo un mueble, ponerle cola y quedaría perfecto. Este tipo de ensambles se llama ensamble tipo horquilla, ¿sí? Para los que preguntan, no sé si quieren saberlo. Ensamble tipo horquilla. Sí, es fácil de hacer y es muy útil, ¿sí? Si estamos haciendo un marco de un frente, ¿sí? Para que quede bien prolijo. Yo lo que les voy a mostrar también es, porque les puedo poner un detalle también, voy a poner un tarugo. Lo que voy a hacer es la unión entre las dos maderas con el tarugo mismo. Y después le cortamos. Así que ahora lo hago y les muestro cómo queda. Y es un detalle hacia la unión que tiene. Si no, se puede dejar también así, ¿no? Se puede usar como frente, así. Queda pegado y queda también muy lindo. Entonces, lo que yo voy a usar es, como es una madera muy fina la que estoy usando, esto es madera de pino, lo que voy a usar primero es una mecha de 3 milímetros y después de 6. ¿Por qué? Para que no se me parte la madera, ¿sí? Porque si lo hago directo con la de 6 me va a quebrar la madera. Así que ya le hago con la de 3 un pase, así podemos poner el tarugo. Este tarugo es de 6 milímetros. Después la cortamos y queda un detalle en la madera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacerle el agujero. Ya lo marqué. Y ahora lo que voy a hacer es el agujero para donde iría el tarugo. Y ahora lo marqué. Para hacer el agujero para donde iría el tarugo. Así que, se firme y empezó. Bueno, ahí tengo la unión y donde iría el tarugo. Ahora lo que nos falta es cortarlo, el sobrante. Y ahí quedaría el detalle en la madera. Ahora les muestro como queda. Lo corto y ahí estaría. Acá tenemos ya terminado. Así quedaría el ensamble con un detalle. Este es adaptativo, ¿no? Yo lo muestro como si a alguien le gusta y lo quiere hacer también. Cuando no tenemos tornillos, se puede poner un tarugo que atraviesa las dos maderas. Y queda como un detalle. Un detalle en la madera en el frente. Hay algunas personas que les gusta. Cosas que no. Si no, el ensamble se puede hacer igual. En este caso sería así. Quedaría más firme. Lo pegamos con cola. Se queda el ensamble hecho. Bueno, espero que les sirva y nos vemos en otro video.